Los dos cuerpos amenazan tempestuosamente su desnudez, anudándose en torno al deseo. Se entrelazan con ganas de herir, de sangrar, de exprimir la adrenalina por los poros, disolviéndola en sudor. Con un vaivén frenético, los sexos se acechan como dos animales furiosos, en busca de la menor oportunidad para devorar al otro, para despedazarlo. Los bruñidos son salvajes recordatorios que identifican el ansio natural que los habita. La batalla, más que una competencia donde sobrevive el más apto, es un ritual sangriento donde nadie sale ileso. Un intento voraz de encontrarle sentido a la existencia después del espasmo. El lubricante olor de la pequeña muerte lo inunda todo, presagiando un nuevo inicio, un eterno resurgir de la contienda. Y el amor, incapaz de autodefinirse, se va poco a poco difuminando en la semiología de grietas tatuadas en la piel.